¿Y cómo estamos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, gente de la sala. ¿Cómo dice? Cantando, haciendo la narva y gente de la sala. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Voy, voy! ¡Saludos para el teniente político! ¡Y cómo va a estar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hazla! 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 ¡Vamos a trabajar siempre unidos! ¡Hazla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!